Estamos en Cerralba, en Málaga, concretamente en las instalaciones del Grupo de Desarrollo Local de Valle de Guadalhorce. En estas instalaciones lo que estamos mostrando es la planta piloto que hemos desarrollado y construido en el marco del proyecto GOV Biosueros. Hemos hecho un estudio de economía, estudio de preparación energética, consumo, viabilidad, etc. Desde a todas estas informaciones las vamos a trasladar a los queseros y a los vectores de residuos que pueden estar interesados en la transferencia de esta tecnología. Actualmente el suero es un problema, es algo que hay que gestionar. Planteamos una alternativa que es darle un nuevo uso, uso como estamos diciendo, principalmente como biofertilizante. Esto está pensado principalmente para la producción ecológica, pero si funciona probablemente también sea rentable para el agricultor convencional. Por cada 10 litros de leche se obtienen 9 litros de suero que el lechero, el quesero debe gestionar y ese volumen de suero lo hemos convertido en un nuevo producto probiótico. Como agricultora creo que es muy interesante porque creo que es súper importante mantener los suelos vivos, que sea accesible, que sea local. Aquí en Málaga le veo bastante sentido porque tenemos muchísima producción de queso, entonces me parece súper interesante y súper buena idea. El proyecto se encuentra ya en su fase final y aquí también desempeña un rol principal la Universidad de Córdoba, que va a hacer un estudio socioeconómico de cómo ese uso de fertilizante es útil para el sector agrario. Justamente estamos ya terminando el proyecto y estamos focalizando en poner en valor los resultados y generar ese efecto multiplicador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!